seguidores esto si me emociona mucho mucho esta es una de las estaciones más destruidas del paro mire la llave la abrieron la colocaron naranjada no le colocaron vidrio era todo en vidrio y mire lo bueno que ya quedó el mío gracias a dios estamos arrancando de nuevo bendiciones señor que esta fue una de las estaciones mucho más golpeadas quemadas destruidas y les las muestro ya recuperada vuelve yo a empezar el mío a nuestra ciudad este es el transporte masivo quería grabarles esta buena noticia ya abrieron esta estación y todas las están dejando de nuevos colores pero ya nada de vidrio con rejas para abrir persianas para abrir y un respiradero así para que entre aire pero nada en vidrio pero esta era la más destruida de la ciudad a lo bonita que la dejaron ya gracias a dios estamos empezando de nuevo señores los que conocen cali un abrazo para todos